¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor y bueno, ahora les voy a hablar de la Fórmula E porque la Fórmula E ayer reveló su calendario provisional para la próxima temporada y bueno, va a ser la primera vez que la categoría 100% eléctrica de la FIA corra todas las carreras en un solo año y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar de aquello, bueno, desde su creación en el 2014 cada una de las últimas seis temporadas que se ha presenciado de la Fórmula E han sido más parecidas a un calendario que se tiene en el mundo del fútbol que al de cualquier categoría del deporte motor, bueno, pero según, espéreme, y ahora sí pero según pudo confirmar el Consejo Mundial del Deporte Motor, todo va a cambiar a partir de la siguiente temporada porque por primera vez en la historia de la competición 100% eléctrica de la FIA la Fórmula E va a tener un calendario en donde todas las carreras se van a disputar en un mismo año de esta manera y pese a tener varios Iprix todavía por confirmar, todo parece indicar que la temporada va a arrancar el 16 de enero, va a tener 14 carreras y su último evento llegará el 25 de julio bueno, lo más llamativo de este nuevo calendario es que el Santiago Iprix, que es precisamente el Iprix que se disputa acá en Santiago de Chile, que es en el Parque O'Higgins será la primera vez que celebra la apertura de una temporada de Fórmula E, bueno, algunas sedes como es el caso de Arabia Saudí o Gran Bretaña que va a cerrar la temporada tendrán un doble encabezado y por último Hong Kong, Marrakech serán dos de las bajas más sensibles en 2021 bueno, tal y como se ha dicho anteriormente, el calendario todavía sigue siendo provisional y por ello cuenta con hasta tres eventos que están a la espera de una homologación del circuito así como también de la décima prueba de la temporada que tendrá lugar entre Seúl, Corea del Sur y Berlín, Alemania el día 5 de junio que todavía está por confirmar, bueno, así es como está el calendario actualmente como yo ya dije, va a partir acá en Santiago de Chile el 16 de enero de 2021 y bueno y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao